Jajaja Que ya sabes a Capone A la verga típica sana Y aparte le ha visto como transpira el cabron Ha visto Ay tu como sabes que transpira Ya le he visto Ay como te transpira la espalda Coto Dice no te la puedo arañar Su sudor es saladito Medio saladito Dulce wey Que empiece la fiesta Porque si es una puerta no la puedes abrir En vez de romper el vidrio y pasar por la puerta Educación Quien quiere eso Exacto Tu 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 Yo se como estaba capturando mi bandera No capturé mi madre Me estan cagando Puta me Chinga sato Mmm Cayo el primero Me suicidé yo solo Me suicidé yo solo Meme señores Meme por favor Pero no tardó ni 5 minutos No mames Acabo de empezar Al huevo Suicidé yo solo Típico Meme machinator Típico suicidio Me suicidé yo solo Qué ojetes wey No tú papa te pones de pechito Jajaja Con mi pedo Meme señores Ya hace falta Cichewila en agosto Donde estas culero Ya deja de Me estan matando No, mata uno y mata a otro Ahí están en bravo todos Bien alocadas Hay que mantener bravo A la madre Me explotó ¿Qué es eso que se oye, güey? Con unos micrófonos, unos sabrosos, nada Niño rata, ¿sabes? No No manches, güey Está la bocaquera en B, bien chido Y mi granada nunca explotó Maté a un güey que se llama Luis Podemos tomarse Aguas, gente, a la puta Ya me llegaron seis, güey ¿Ya rápido? No, no, es el del come paloma Come paloma, come ardillo Ay, güey Ay, pero ¿por qué andan tan bruscas estas el día de hoy? Se cae, güey Se cae, güey Esa hora estaba fácil matar Nosotros están muy agresivas, eh Ahí va ¿Quién me mató? Los están por detrás, los están en B, en B, en B, en B Por detrás, por detrás, por detrás, por detrás Y por delante Ahí está el escape por detrás de los bebés ¿Ya no tengo balas? ¿Alguien tiene balas de ustedes? ¿Alguien es...? No No, no, no No, no, no ¡Hala! ¡Pero médico! Aguas, tú no te vas a suicidar Autosuicidar, ¿no? Bueno ¿Yo solo? Típico suicidio, bro ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí está ahí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí está ahí! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué diablos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, wey! ¡Ah, wey! ¡Ah, ya! Te perdís, de Japón, eh El peruano cogelón Comparando videos y fotos, wey Lo que te perdiste, wey Estaban bien entretenidos Ahí nos quedamos de risa, wey Chicrono, es pastero ¡Ja, ja, ja! Y la gente Titea la foto, titea la foto No, 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 no Me agarró el wey, este, wey Me suicidio solo, yo solo el conceder Ah, ya dio un buen y habrá memes En serio, güey No pasa nada, Tuntún, todos cometemos errores Pero tú, Tuntún Eres pro para cometerlos Él no comete errores, él crea memes Él crea memes, saco Güey Puta que te parió Güey, doble kill Finche sujeto, güey Finche daño Son los memes que te están haciendo Sí, güey Ya más vi dos y ya me estoy cagando de risa ¿Dónde me agarran, güey? Con esas dichas posiciones, güey? Güey, ya no son muy bruscos estos, pero ¿por qué? ¿Y con cuchillo? Y justo que quiero que pete, que pete y no pete Pura asistencia, nomás La puticia está en nada, creo, eh En B, güey ¿En B? No, pero en todos lados, güey, es que aquí aparecen A lo locochón Ah, puto, plumber ¿Mexican plumber? Aguas Mexican plumber No, biche, güey, tiene una playera parecida a la mía Ay, 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 ay ¿La de Gucci Gabbana o cuál? Guchi Gabbana No, detrás, 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 detrás Va de empezar con la puta broma de Don Chico Ah, no, señor, Gucci Gabbana, vienes en la casa dulce, aloca El gato tiene una toalla Gucci Gabbana, imagínense Gucci Gabbana, no Dolce Es un gato Dolce, Gucci Gabbana Es un gato nice Es de la marca del gato Un gato, un gato youtuber y ahora trabajando para TGN Es que es un gato, un gato youtuber y ahora trabajando para TGN Ay, güey, aguas Trabaja en las oficinas, eh Acuérdense, no soy video, ya trabaja en las oficinas, eh Tiene suscriptor y todo su mamá Qué bueno tu vaso Muere, nooo, me mato Fuck you La venganza, güey Ay Güey, vienen bien agresivas estas, eh Güey, machón, güey, me la ves bien en casa de la verga, güey Qué puto con pistolita, güey Jajaja Cuando se mueren pueden tirar las granadas Dicen, güey, te puedes, pues, ciudadanos ¿Tú tienes que estar acompañado? Jajaja Qué culero Hombre, no le dí a nadie, güey, qué malo Uy Mierda, por atrás todo lo puedo creer mierda por atrás todo tiene lógica tío la mierda que entra y sale bien pues arturito pero capturando solo es este mi equipo y como el de monterrey que que el evento va muy bien wey más ahorita ya estamos arreglando cuando cuando iba a ser las conferencias y todo eso así bien en horarios por eso me tarde un chingo pero va muy bien y pinta prometedor allá pues va a ser 23 y 24 de noviembre tumbar una conferencia de memes rápidos y fáciles así es pues vamos a hacer tus mejores trabajos más mejores trabajos de tonto va a ser así como el stand y lo cómico para hacer cola para tomar fotos exacto a la verga y para que no creo que tanta gente me quiera una pinche foto conmigo está en lipo y su cola de cuatro horas te pones una bolita de chocolate al lado y tomas una forma que madrina nos metieron eh hemos pedido joder fue porque nos suicidamos solo nos suicidamos así mucho suicidio evidentemente le hancesado por ahí a dame un placer jajajaja quien tiene el stream alguien tiene el stream de ustedes a mi se me dice que es uno de los que estaban en el squad wey el kristovac ponte headset ponte algo negro Mira, el look sabe bien camperote Pero 24-24, ¿no? A ver, ¿cómo lo muteo? Ahí está Sí, señor ¿De veras, güey? ¿Yo qué voy a hacer ahí, güey? ¿Nomás a ver o qué? No, papá No, no, no Vas a salutar así como el doctor Simi Está en una esquina, hola, hola Vas a ser juez de cosplay ¿En serio? A ver, lo vamos a poner a que saque el colmillo con la chamaca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!